¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente ¿Qué te la volaría? ¿Qué te lo haría? Hard point ¿Qué ha pasado? Acércate viejo Acércate Sí que tenía ventaja y la aproveché Es lo que hacen los héroes ¿Qué habilidad, señor? Al fin te atrapé, esponja OhEN Que brutal, apocaliceño ¡Suscríbete! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mi corazón tiene pura calidad! ¡Mua! ¡Ya no puedo seguir viendo eso! ¡Mua! 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 ¡Qué agradable sujeto! ¡Y su nombre es John Cena! ¡No! ¡Maldición! ¡No! ¡Maldición!